Hey, no te quiero ver jugando con muñeca Mamá Que me haces el favor y déjate de estar jugando con muñeca porque te voy a castigar Mamá, eso no es nada de malo Que no eres una mujer Suscribete, diga que cualquier muñeca no es malo Le va a doler cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame a quien le está doliendo pero a ella le va a doler